Buuuu, Buenas noches y chicas y bienvenidos a un nuevo video estamos de vuelta en una carrera de ¿Que no vais a hacer otro lado pringados? Dejete a 5 Vamoooos Vamoooos Estamos con PINDA Y MONDONGO Pero que hacéis ¿Que es esto? Esos los Pins ¿Que es esto? Esos los Pins Esos los Pins Esos los Pins ¿Que hacéis a ver? ¿Que hacéis a ver? Jejeje Vamos, vamos, ahora si que vamos LUPI Poquito a poco, poquito a poco Yyyyy Ahí está, ahora paséis Vaya estáis ahí 21 Eh, que va ganando MONDONGO El mejor Por poco tiempo Vamos a hacer Timba Venga tiếvi Que es muy difícil Uyy ¿Que hacéis por aquí? ¿Que hacéis por aquí? Ven aquí ratón NO Ven aquí Esperemos aquí Víctor Esperemos aquí Víctor Pero si estoy aquí ya, southern O no Jejeje A por ahí casi me he pinchado Pero que hay que había un pinchado Jejeje Estoy metiendo a ti, brincao Uy Uy A ti si que te voy a pinchar Uibil A mi amigo que he hecho ¡Que lo ha levantado! Tranquilo Timba, no! Hola, hola, hola! Dejala ahí, dejala ahí al Timba No! Ahora que se salga del coche, botonco, que viene! Que viene! Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Vale, va, sube, sube! No! Eh! 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 Tien va! No, no, eh! Eh! La decepción, la traición, amigo Buena, quiero te disparo! No, no, que casi tira mi coche Cómo? Cómo que disparas? Dejame ponerme de paso! Que no se puede, que no se puede! Y ahora ya no tengo coche No, 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 no Tienes que volver No, 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 pero es que me está atropellando a Mondongo A hacer y no me estoy hablando Hola, Díctor, te acuerdas cuando antes me querías tirar Venga, frigo! No te quiero tirar, baby! No te quiero tirar Que me das si dejo subir a mi coche? Te doy 100 dólares en el GTA Vamooos! Súbate, vamos! No le vale, pero de pasajero, de pasajero corre que me quiere matar monstruo 100 dólares en el GTA, papo! Corre, corre, ahí vamos! Vamos, vamos, vamos! El error del coche! El error del coche! El error del coche! Me gusta este colo A tenis, ven Que te recojo Ahora ya no puedo llegar! Si, si, te recojo a Zenix No! Que viene con tu coche nuevo! Que viene con tu coche nuevo! No, me he quedado pillado! Ayudame! Si no llegas con tu coche te bugueas! No se buguea! Si se buguea! Ayudame! Ay gracias! No! Big Nix! A Zenix! Equipo Big Nix! Que no pate mi coche! No! Equipo Big Nix! Eres un traidor! Y Víctor y Mayo el show! No te pierdas de este increíble show! Corre! Por que las entradas se agotan! Ala! 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 Que eres una rata! Que soy el detingo! No! Me caigo! Aperic! Aperi! Pero yo que! El pato no he caido sobre si.. Que asco! Tengo que volver a empezar! Y voy tercero! El Kima último! El Timba! El Timba! Voy a por ti brinco No vas a llegar nunca, fue muy dificil para ti Si yo llego Para un noob del parkour Nooo no esperaba eso Veo la meta Acabamos de empezar Como vas a ver la meta? No es mentira, seguro que es mentira No no va primero, va primero, es posible La Zenix a ver fechao Ya esta Que va a ganar mondongo No da igual No que eres un traidor Te pincho la rueda Te pincho la rueda Te pincho la rueda Yo tambien te la pincho No me la puedo evitar Te la pincho Te la pincho Y abra la otra Adios pringao No lloren por mi, ya estoy muerto No es que se me ha volcado el coche Espera Te echo una manita Salta Salta ¿Quién me esta pinchando la rueda? Eh, el mondongo Atelix me esta pinchando la rueda Atelix ¿Donde estas? Estoy aqui, subo, 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 subo No, 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 que me vas a sacar a mi No, ya me lo se Ya me lo se, ya me lo se de memoria No me lo creo Y ahora como pasamos nosotros Vamos por aqui Eh, mondongo es un pesao, le va a matar Mátale, mátale Le matamos Es invencible Es el mejor del mundo mondongo Eh, que me mata Eh, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí Seguimos Por cierto, yo no veo la moto Osea, la meta ¿Qué hacéis? ¿La moto? ¿La moto no la ves? Ya, que veo Ya a Timba le ves Ya a Timba no le veo No, Timba esta jugando una carrera ¡Que estoy aquí atrás! Espera, vamos a ayudarle a Zenith Yo te ayudo ¡Oh , no, no! ¡Has tirado la rataaa! ¡ likecion tava me coche, Timba! No, 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 que me ha costado mucho llegar hasta aquí Vale, 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 vale Plie al Checkpoint, Plie al Checkpoint ¡Que mundo, qué mundo Me está asta inONO ardas! Perdón Así me gusta ¡Mantongo, quiero verte! ¡ wooey, perdon, no! ¡U silicone, aguanto! ¡Jaja, jaja, jaja! ¡Perdon Приzo! Y ahora has pilado Checkpoint XI que pilado Checkpoint XI que pilar Checkpoint은 la rata Pringado, 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 Pringado ¡Vamooos! ¡No! ¿Qué le pasa a mi coche? ¡Hala! ¿Qué te ha pasado, eh? ¿Qué te ha pasado? ¡Está roto! ¡Mi coche está roto! ¡Hombre, es que es mi coche! ¡Me ha robado el coche! ¡Es una rampa de estas! ¡De lado! ¡No llego! ¡De lado! ¡Sí, sí llego! ¡Mira, por la pared, por la pared! ¡Vamos, invicto! ¿Es una rampa de lado? ¡De lado! ¡De lado de chocolate! ¡De lado de chocolate! ¡Sí que llego! ¡Sí que llego! ¡No, no, no! ¡Es que no va! ¡Sombrima la coja que me han pinchado las ruedas! ¡No consigo! ¡Hasta con las ruedas rotas! ¡Vamooos! ¡Yo también! ¡Vamos, invicto! ¡Vamos, invicto! ¡Sí, lo tengo! ¡No conseguí, chaval! ¡Yo no puedo! ¡No me gira la rueda! ¡Hasta luego, Timba! ¡HOLO! 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 ¡Adiós! ¡Me lo tiro! ¡HOLO! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡HOLO! No, no, no! ¡No vengáis muy fuerte! ¿Vale? ¡Poco a poco! ¡Quítate ya mi coche! ¡No! ¡Que me gusta mucho! ¡Quítate, dale! ¡Me encanta tu coche! ¡HOLO! ¡FUENTAMENTE! ¡No! 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 ¡No le trates bien! ¡No le trates bien! ¡No le trates bien! ¡Soy tu amigo! ¡Si! 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 ¡No! ¡Que rata! ¡Que rata! ¡Todo está por HACENIX! ¡Todo está por HACENIX! y la rata primero chico la rata de los primeros pero que no es primero que está fénix que no es un coche verde yo tengo un coche fruto de nada que yo soy el rata del fondo de todo no 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 hagas eso adiós está volando ahora hay que empezar otra vez otra vez dale gas vale ya sé que le ha pasado vamos super rap eh bro pero acenix es una rata está disparando está disparando dispárale mondongo dispárale no si mondenga se va a caer tranqui me caigo tranqui no corre es que me quedo para que no puedas pasar como te vas a enterar no vale que buena mondongo mondongo hacemos equipo hacemos equipo todo eso por modero que va primero que es verdad que se ha preguntado que va primero me ha dicho que hacía ese equipo con el soy traidor no no es verdad no no que no pasa otra vez lo mismo no no me va a pasar lo mismo si es que victor es un traidor hace equipo con todos y luego no hace equipo con nadie hay que ir todo eso por victor no que no que es que me ha olvidado no me lo creo soy tonto soy tonto chicos uy nada nuevo pero se me ha caído el coche se me ha caído el coche se me ha caído el coche voy a caído el coche que complicado eh voy a bajar por aquí entonces puedo llegar al siguiente checkpoint aoo antes de que vengan ellos en el coche que se donde va a fenix me ha caído a fenix Atropellarle que va a pie No, no voy a pie Voy a patas Ahí le cae el montongo tambien Y llego yo de una Aquí se ha llegado Que le echo de una Pillo el checkpoint antes de que llegue Vamos Disparalo Atex No te acerques a Tenex Nooo Y no pillo el checkpoint No lo pillo Voy a ganar andando Te voy a atropellar Ahí viene el montongo Ahí viene esta timba A la timba le ha quedado un poco mas Venga aquí Víctor No quiero hacer No, no voy a acertar En ese momento Cell sintió el verdadero terror No ¿Qué? ¿Cómo me ha dado? No 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 Es el coche de Hulk ¿Y como pasa ahora? ¡Papus! ¡Puede pasaaar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Alta logo ahora! ¡Adiós! 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 El parkour es infinito, chaval ¡Nunca! ¡No! ¡Gracias! ¡Holo! ¡Holo ha hecho! ¡Holo ha hecho Mondondo! ¡Voy a por ti! ¡No! ¡Que hay un muro! ¡Holo! 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 ¡Mondongo se ha disparado! ¡Vale por aquí! ¡Devuélveme el coche! ¡Mi coche! ¿Qué pasa con tu coche? ¡Es que lo llevas tú! El tanto que ya estoy aquí El tanto que ya estoy aquí No estabas ahí hace un momento Estaba delante al Mondingas y todo ¡Soy un pro! ¡Soy un pro! ¡Ya viene a tenis por la izquierda! ¿Dónde es? ¡Ah por aquí! ¡Ya viene a tenis tío! ¿Y ahora dónde es? ¡Descondimos y tiramos a Mondongo! ¡Pero por dónde es! ¡Por aquí! ¡Que asco! ¡No! ¡No! ¡Timba! ¡Timba! ¡Yo soy un buen compañero! ¡Voy a por Timba! ¡Timba! ¿Qué haces ahí? ¡Cuidado! ¿Qué haces ahí? ¡Cuidado! ¡No! ¡Sube, Paju! ¡No! ¡No! ¡Saltad! ¡No! cuidado es un valiente no no corre es por aquí es por aquí es que es que ha pasado que Mondongo no es que está disparando desde arriba a por el pero decimos en el coche vaya a hacer el coche y estas hamburguesas del revés estos hamburguesas no, Pistor a ver, pasa tu primero ¡HAMBURGUEZA! Yo quiero UNA POR EL OJO LOS POR POR ECHO NO, nah me lo he inventado, no la veo gracias a tenis, gracias a tenis hasta ahí estaba la meta ahi stands, checked out Ahora si Veo la meta Pero como va a salir la meta Como va a salir la meta Se lo estoy inventando Que me ha reventao Que me ha reventao Que pasa Hay que hacer el looping Vamos Hay que hacerlo Me voy a la rampa Que me ha reventao Que me choco Te choco Víctor Te choco Ayúdame a tenis Envíame a ganar a tenis Hay que caer en el agujero ese Hay que caer en el agujero ese Bueno pues yo también salto Me da igual no ser el ganador Porque por lo menos llegaré Al final del mapa Y termine Te gusta el misterio Porque aquí tengo un caso Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invictor Detective Y también acompañarnos en nuestras aventuras Más ridículas y épicas De Big Nix Y si te gusta colorear, dibujar y jugar Ahora está a la venta el nuevo libro de colorear De Invictor y Mayo Inspirado en las aventuras de Invictor y Mayo En busca de la esmeralda perdida Ayúdame a ver Ayúdame a ver Ayúdame a ver